Hola, soy Alma Soria, soy estudiante mexicana. Mi nombre es Jordania Ureña, del Consejo Dominicano de Jóvenes Trabajadores de República Dominicana. Soy Johnny Eduardo Sánchez González, soy del país de México, soy universitario. Yo soy Iscoad Moctezuma, de México, pertenezco a las Juventudes Comunistas Revolucionarias y al Movimiento Mexicano de Solidaridad con Cuba. Y les invito para que apoyen. Se unan a la campaña Una Rabocochino por Tatu y Televisión. ¡Suscríbete al canal!